Me lo merezco, un poco de relax, pero una cosa más importante todavía, ¿no? El aceite de oliva, es que dicen que el aceite de oliva es bueno para todo, no solo para comer, pero también para la piel, eh, bisogna probar, eh. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Ya estás preparado para la migoterapia? Hombre, preparadísimo. A ver, ¿qué vamos a hacer lo primero? Primero te vamos a aplicar en la piel un esfoliante. El esfoliante ya de por sí viene bien para eliminar las células muertas y como tiene también un poquito de aceite de oliva, pues también viene bien para la descamación de la piel. Tiene color aceite, ¿no? Sí, claro, aceite, juro. Hombre, está fresquito. Un buen perfume. Sí, claro que sí. Ahora verás que bien. Que te va a quedar la piel suave, suave, suave. Y además súper hidratada, que ya sabe las propiedades que tiene el aceite de oliva, aparte de no solo en la cocina, también para la piel. Es un potente hidratante natural, por su vitamina E. Entonces ahora te lo quito, lo que es el esfoliante. Una toalla mojadita. Que refresca también a la vez. Viene muy bien para el sol también, evitar las quemaduras solares. También es uno de los mejores antioxidantes, que eso viene muy bien para la elasticidad de la piel y para prevenir el envejecimiento. Así que lo mismo a lo mejor te quito hasta años, Roberto. Hombre, tampoco hará milagros, digo yo, ¿no? A lo mejor te puedo quitar cinco o seis años, no se sabe. Cinco o seis años. Ahora te voy a echar la mascarilla, ve cómo es, verde también. Con un mes a mí me vale. Esta te va a dejar la piel. Verde. Con esta mascarilla purifica la piel, por si tiene alguna impureza, te la elimina. Estira un poco, ¿no? Sí, cuando empieza a secarse un poquito, ya empieza a dar sensación de tirantel. También viene bien para descontracturar el aceite de oliva. Ahí sigue un poquito más. Ahí sigue un poco, eso, eso. También tiene un poder antiinflamatorio. Está un poquillo cargadillo, ¿eh? ¿Ahí sí? Sí. Roberto, ¿te estás durmiendo? No, no, lo juro. ¿No? ¿Estás relajado por lo menos? Mucho. Ahora ya, te lo voy a retirar, ¿vale? Muy bien. Esto es una pasada, señores. Es decirme que eso no es ir al producto, no solo desde el origen, sino ya todo lo que es el aceite de oliva, hasta corporal. Bueno, pues vamos ya a terminar con lo que es el aceite de oliva en sí. ¿Te está gustando? Te da un poquito aquí la piel, pero bien. Roberto, ¿ya hemos terminado? Pues yo no lo diría. Ahí ofrece para mí, vamos, dos horas más, ¿eh? Eso es frotar. Muy bien. Me alegro que te hayas disfrutado y te haya gustado. Y te queda aquí un poquito. Cuando ya absorba la piel, el aceite, ya te puedes levantar cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Descubrir esta salida nueva del aceite en tu cuerpo te deja nuevo. Ahora me relajo un poquito más. Gracias.